El impacto en salud mental de los ciudadanos a causa del COVID-19 fue el tema central del conversatorio Coronavirus, Epidemia Emocional y Social, liderado por la Fundación Universitaria del Aria Andina, el Colegio de Psicólogos y la Universidad de San Buenaventura. En el espacio que contó con la participación de la Subdirectora Nacional del Campo de Psicología Clínica del Colegio de Psicólogos, Viana Bustos, de la Doctora en Ciencia de la Educación y Magíster en Psicología, Lorena Cudris Torres, del Médico Álvaro Barrios Núñez y de la Psicóloga Clínica Paola Gómez, se socializaron los efectos de la pandemia a nivel emocional y social con el fin de construir directrices de abordaje psicológico en distintos contextos. En su intervención, la docente del programa de psicología de la Ariandina, Lorena Cudris, contextualizó las particularidades psicológicas que llevaron a una mayor afectación del virus. Resaltó el disfrute de los seres humanos al consumir animales de vida salvaje, siguiendo por las decisiones de instituciones de salud al no entregar la información de manera oportuna y la negación de los ciudadanos frente a la pandemia, tres aspectos que, según la experta, han desencadenado grandes afectaciones en la humanidad. También resaltó la poca capacidad de los ciudadanos para desarrollar estrategias de afrontamiento que posibiliten la resiliencia en medio de la pandemia, destacando la poca preparación mental que hubo para atender una demanda masiva a pesar de que contamos con una serie de herramientas producto del avance tecnológico y de la acumulación de conocimiento científico. El panorama por venir en salud mental se puede resumir en el incremento de rasgos clínicos significativos en la población sobre paranoia, estrés, depresión, ansiedad, obsesiones, compulsiones, consumo de sustancias psicoactivas con servicio a domicilio y violencia intrafamiliar, señaló Lorena Cudris. Al finalizar, la experta hizo énfasis en la importancia del trabajo comunitario dirigido a la prevención de enfermedades mentales y promoción de enfermedades mentales.